Tan solo bastaron 15 segundos para que un solitario ampón realizara el acto ilícito de robo de una caja de bisutería en un local ubicado en el mercado municipal del norte en Tampico. Este hombre, quien fue captado por la cámara de videovigilancia del establecimiento, aseguran los oferentes viene efectuando diversos atracos en varios locales del mercado del norte. Sin embargo, no tenían evidencia del falso cliente, quien tiene en jaque a los comerciantes. Los locatarios están solicitando la intervención de la Policía Estatal. Así como fortalecer la vigilancia interna del Centro de Venta Popular, ya que hay antecedentes de que esta ola de robo a los comerciantes se pueda extender a clientes con el delito de asalto, provocando otro tipo de afectación. El año pasado en la pandemia sí hubo un asalto, creo que fue en la parte de atrás a una señora la asaltaron con hermano o hermana, sí. Pero hasta ahorita, gracias a Dios, no, pero sí han estado robando artículos. Los oferentes tienen temor que con la crisis económica que se vive en la actualidad, ante la falta de empleo y circulante, se pueden incrementar los delitos del fuero común. De ahí la necesidad de que los propios comerciantes también estén implementando estrategias de seguridad. En el 10.1 encontraste la noticia.